Soy la ganadora del reto Nike, para la carrera nosotras corremos este 7 de marzo. Desde hace un año estoy corriendo y trato de correr dos o tres veces a la semana, distancias de entre 5 y 10 kilómetros. Si tengo una carrera próxima, trato de entrenar de dos a tres veces a la semana corriendo y los demás días, cardio, pero en elípticas u otra cuestión. Estoy usando Nike Plus desde hace un año aproximadamente. Me ayuda muchísimo a registrar mis carreras, a subirlas a la página y pues ahí ve uno cómo va progresando en sus tiempos, sus distancias y su velocidad más que nada. Sincronizas con el chip, con tu tenis, graba todo, te marca tu tiempo, distancia y todo muy padre. Lo que me motiva del reto es competir contigo mismo, competir con las demás personas te motiva a correr más distancia, a mejorar tus tiempos. Aparte es una experiencia muy padre, invito a todas las mujeres que este 7 de marzo corramos juntas en la carrera, nosotras corremos 10K. Inscríbanse ya en NikeCorre.com